Por ejemplo, uno en fotografía, pues encontrar que no íbamos a poder mover la cámara. Y fue una sorpresa, porque si planeamos como más movimiento y todo, y de repente nos dimos cuenta de que no podíamos mover la cámara, que la película también así lo pedía. Entonces teníamos que ser fieles a eso, a ese ritmo de la película. Entonces eso fue como una sorpresa, porque sí teníamos planeado hacer como una cámara más libre, y no, la peli no se dejó. Tenías ese antojo, pero además para María José es también un cambio fuertísimo, ¿no? Todos esos planos, secuencias, para ella es algo súper nuevo, ¿no? Sí, sí, y sostener todo el plano secuencia es complicado. Y cuando es un no actor, yo creo que es muy complicado, muy complicado. Entonces ella, no sé si la palabra es que le tenía que ayudar, pero sí tenía que estar súper pendiente, súper receptiva de lo que estaba pasando con Lucio. Muy receptiva, o sea, de estar pendiente y no decir, ah, yo soy la actriz y entonces yo voy a hacer mi papel. Sino estar, no, es que yo voy a existir en la medida en que él exista. O sea, mi personaje va a existir en la medida en que el personaje que está allí exista. Entonces ella estaba como pum, pum, pum en él, pero no condescendiente, ¿no? Porque también después puede haber una cosa como muy condescendiente con el actor que no es profesional. No, no, aquí era un profesionalismo y estaba como concentrada en él. Y entonces Lucio obviamente sentía eso y pues se hacía esa, yo, 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 para mí esa verdad que yo buscaba. Y fue, sí, te llevas muchas sorpresas cuando estás, este, filmando. O a veces no te das cuenta. Y eso es tremendo también. Es chistoso porque de repente estás filmando y haces la toma 1, esa es la toma 2, esa es la toma 3, esa es la toma 4, la 5 y la 6 y de repente te empiezas a perder y cuando llegas a la sala de edición te das cuenta que todo estaba en la toma 1, ¿no? Y estuviste deseando y deseando. También hay veces que no eres capaz de ver como lo que está pasando en ese momento en la escena. Hay veces que es complicado, tienes mucho estrés, hay mucha presión, este, raro. Después, por ejemplo, esta la filmamos en cine, de necios, filmamos en cine. Entonces era muy chistoso porque hacíamos ensayos, 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 y decíamos, ok, ya está, vamos a filmarla, ¿no? Y en los ensayos como que no ponían tanta concentración. Y cuando empezaba a correr la película se ponían súper concentrados. Como que la película, el 35, como que los hacía como estar ahora sí concentrados. Y después, entonces había que hacer ajustes, porque ya entonces si estaban concentrados, ya concentrados hacíamos ajustes. Entonces teníamos que tirar otra toma en 35, en cine. Y cuando ya acabábamos, ¿no? Y decíamos, no, pues, este, ¿por qué no lo hacen bien en los ensayos? No, pues sí, lo estamos haciendo bien, pero ellos sabían que estaba la cuestión del 35. Como que los hacía concentrarse más. Era un estrés ahí, vomito, y los ayudaba a concentrarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!